Música I'm on your magical mystery ride And I'm so dizzy Don't know what hit me But I'll be alright My head's underwater But I'm breathing fire You're crazy and I'm out of my mind Cause all of me loves all of you Love your curves and all your edges Aquí es otra cosa para mí Porque en el primer día aquí El club, los jugadores Es como una familia, ¿sabes? Y para adaptar para un jugador Muy fácil El primer año aquí Fue buenísimo Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me sentí feliz aquí y el resto es historia.